Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Poveda. Comenzamos. Logramos acompañarla a cumplir varios de sus sueños, a aprender cómo era la vida de ella y de su mamá frente al sufrimiento por una enfermedad. Sin embargo, llegó el momento de que Jessica Ramírez partiera de este mundo y que nosotros hiciéramos la semblanza de la niña piel de mariposa, a quien conocimos y seguimos durante cuatro años porque nos asombró cómo doblegaba el dolor frente a las ganas de vivir. Fue nuestra periodista Carolina Flores quien durante todo este tiempo estuvo a su lado. Y ella hoy nos cuenta la partida de este mundo, de la niña piel de mariposa. Capítulo 1. La felicidad. Miren, tremendo San Cucho, les estoy preparando la visita. Disfrutar una comida con su familia. Viajar en avión. Sentir el mar por primera vez. Recibir una serenata. En el taller del maestro vengo, pues él me curará. Son cosas para muchos cotidianas. Princesa. Ay, muchas gracias a Dios te bendiga. Pero para Jessica Liliana Ramírez, más conocida como la niña piel de mariposa, eran casi imposibles de lograr por su extraña enfermedad. La enfermedad que tiene Jessica Liliana consiste en unas ampollas que le salen en el cuerpo y unas veces son de agua, otras veces es en sangre y al reventarle esa ampolla, entonces se le corre la pielecita y queda en carne viva y eso es, y es muy difícil para sanar. ¿En qué me mueve? Puede decir que he hecho muchas crónicas en la vida, pero ninguna tan cómoda como esta. A veces usted y yo nos quejamos por cosas que no tienen sentido. Esas imágenes se grabaron el 28 de junio del 2012, el día en que conocimos y vimos por primera vez a Jessica Liliana Ramírez. Desde entonces fue tan impactante verla que nuestro equipo de testigo directo y en especial yo me obsesioné con cumplirle todos los sueños a este angelito. Una sola pregunta bastó para comenzar una maratónica lista de sueños. ¿Deseas conocer a Alex Campos, viajar en avión y qué otro sueño tienes? Conocer a Alex Campos. Pocos días después de nuestra primera visita y ayudados de varias manos amigas, nuestra mariposa abrió sus alas e empezó a volar. Alcanzó su sueño. Estas lágrimas, a diferencia de todas las de su vida, fueron de felicidad. Decirte que te amo, que soy como un niño. Alex Campos, este gran artista de la música gospel, luego de conocer a Jessica, la sorprendió en su casa con una hermosa serenata. Toma la entre sus brazos y cada herida sana. También la acompañamos en su emocionante viaje en avión. A ti Jessica, te queremos dar una gran bienvenida en tu primer vuelo a conocer el mar. Pero si realmente algo la emocionó desde el corazón fue conocer el gigante azul, ver el mar por primera vez. Luchó tanto contra su enfermedad que incluso desde su casa terminó el bachillerato y también la acompañamos el día de su grado. Jessica, amante al reggaetón y fan número uno de Maluma, tuvo la oportunidad, como ninguna otra seguidora, de ver a su artista antes de una presentación. Para mí es más importante conocerla a ella que ella conoce a mí. Entonces, Dios la bendiga y sabe que estoy aquí para lo que necesite. ¿Y qué sentiste en ese momento justo cuando él te abrazó? ¡Felicidad! Capítulo 2. El drama. Pese a que cumplió varios de sus sueños y que mitigaron gran parte de su dolor, Jessica tuvo complicaciones de salud. En cuestión de días, entró en depresión y una baja en las defensas. Hizo que a finales del año pasado, la niña piel de mariposa fuera recluida varias veces en la clínica. Yo vivía muy mal y no me podía recuperar. Ya no tenía fuerza y hasta que me moría casi. Un viacrucis que tuvo que vivir Jessica durante años con su EPS Capital Salud. Y de ahí para acá la niña no ha quedado bien, la niña no ha estado bien. Entonces la dejaron ahí en cuidados intensivos. Su lucha incansable la llevó a los estrados judiciales y se convirtió en la única niña colombiana en estar amparada bajo las medidas cautelares de una corte internacional. Tres reuniones, tres audiencias administrativas con altas autoridades del Estado. No se llegó a un acuerdo para adoptar las medidas cautelares. La vida de nuestra niña piel de mariposa se apagaba lentamente. Capítulo 3. El desenlace. El 1 de febrero a las 9 de la mañana. Nuestra mariposa abrió sus alas y se echó a volar a un viaje a la eternidad. A la una, a las dos y a las tres. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Adiós a esta guerrera, a esta luchadora incansable, a este angelito en el que vimos reflejada una gran fortaleza, de la que vimos cumplir sus sueños y sonreír pese a tanto dolor. Gracias. Gracias. Ya regresamos con Testigo Directo.